Y la idea es que mientras los ciudadanos de la capital salen de vacaciones, salen de viajes, la ciudad amplía sus labores de trabajo para que cuando ellos regresen, encuentren la ciudad más limpia y más organizada. Este operativo estará siendo realizado hoy jueves y mañana viernes, y durante sábado y domingo seguiremos con nuestra recogida de basura normal. Gracias. Gracias.